Te invitamos a la hora silenciosa en Nuevo Centro. Durante la hora silenciosa podrás venir como siempre y encontrarás luces bajas, sonido y música tenue, sin luces intermitentes, espacios de calma, pasillos despejados, intérprete de lengua de señas virtual, asistente para las personas que lo requieran e identificación de prioridad de atención si lo necesitas. Te esperamos. ¿Cuándo? 14 de septiembre, horario de 11 a 14 horas.